Vamos a acercarnos a Bilbao porque, verán, seguramente se acuerdan ustedes, el pasado 18 de septiembre Baracaldo vivió una auténtica tragedia. Se produjo un incendio en un edificio de viviendas y hubo un vecino de 34 años que tuvo que arrojarse por la ventana para poder escapar de las llamas. Ese hombre murió en el acto y los vecinos de este barrio de Luchana están consternados. Primero hay muchos de ellos que no han podido regresar a sus hogares porque sus hogares no están todavía acondicionados para ser habitados después del incendio y otros que sí podrían entrar a vivir ya, pues en fin, no quieren porque dicen que el shock psicológico que han vivido les impide volver de nuevo a su vivienda y por eso han pedido ayuda psicológica al ayuntamiento. Desde Bilbao nos acompañan Luis Fernando Gascón y Mari Carmen Bejarano. Arracha el León. Hola, buenas. Bueno, Luis Fernando, ¿cómo se encuentran? ¿Han podido ya recuperar sus pertenencias? ¿Han podido entrar en sus casas? ¿Ha habido vecinos que han podido volver a vivir en ellas? Sí, todos menos tres vecinos. Otra cosa es cómo podemos estar en nuestras casas y de qué forma podemos estar. Salvo el segundo centro aquí presente a mi izquierda, el tercer centro y el cuarto centro, todos los demás pueden. Otra cosa, pueden entrar. Otra cosa es que en el cuarto derecha hay niños que no quieren saber nada de entrar en su casa, hay una señora que no puede dormir más que con la dudada, mi mujer tiene que dormir con puerta abierta y las puertas abiertas, la luz y la televisión encendida, y así sucesivamente. ¿Cómo vivieron el incendio ustedes? Mal. Sinceramente, a las dos de la mañana, escucho unos gritos, unos golpes, como unos impactos, pienso que es una pelea en el portal, me levanto, sonámbulo, despierto, desnudo, muda, me levanto, abro la puerta del portal, me doy cuenta de que voy de esa manera, que no puedo salir, iba muy enfadado y salgo para, y me vuelvo para adentro, le pongo una camiseta, un pantalón rápidamente, con unos zapatos me he ido a salir, cuando escucho, me estoy poniendo esto, escucho fuego, 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 salgo para afuera, escucho los gritos, la histeria, escucho la voz del señor, ayuda, vecinos, ayuda, ayuda, por favor, ayuda, y de repente doy dos pasos fuera del portal y escucho el golpe, el impacto, estoy viendo todavía, no puedo reaccionar, estoy viendo el impacto, y sin más, esto es lo que ocurrió muy mal. A día de hoy, todavía en algún momento lo veo, y me han dicho que lo seguiré viendo durante mucho tiempo. Mari Carmen, el incendio comenzó en el tercer piso, usted es vecina del segundo, ¿no? Del segundo, sí. ¿Y usted cómo lo vivió, Mari Carmen? Pues muy mal, yo empecé, estaba totalmente dormida, empecé a oír gritos, gritos, y como unos estallidos, y me asumí un poquito a la ventana, y un chico que estaba abajo, salir, fuego, fuego, yo la manera de reaccionar fue salir, salí descalza, corrí, me metí, porque justamente Tele7 está enfrente, y me quedé en estado de shock, y no podía ni moverme de ahí hasta que no me llamaron los municipales para coger los datos. Yo cuando el chico se tiró de la ventana no pude ni mirar, miré para el otro lado porque no podía mirar. Mi casa está totalmente destrozada, donde yo vivía debajo, y hasta hoy todavía quiero solución para un piso, porque todavía estoy durmiendo con mi hija en un sofá. Mari Carmen, ¿usted no ha podido regresar a su casa porque su casa ha resultado seriamente afectada por el incendio? Sí, totalmente, en la habitación de mi hija destrozada el piso de arriba, el quemado, cayó todo el techo abajo y el suelo del piso, y el baño igual, o sea, lo tengo totalmente que no se puede vivir ahí. Luis Fernando, y bueno, en el caso de ambos, aunque pudiesen entrar hoy a vivir a su vivienda porque estuviese perfectamente acondicionada allá, ¿ustedes se encuentran con fuerzas psicológicas de entrar a esa casa? No. Yo estoy viviendo en mi casa desde el lunes siguiente al incendio, por la noche. Antes no pude porque mi mujer no era capaz, a día de hoy no lo es, pero tenemos que seguir viviendo, es que no podemos estar en otra cosa. La noche de, dormimos en un hotel que nos puso el ayuntamiento por la presión, porque nos decía que teníamos que volver esa misma noche, de cualquier forma, a dormir allí. Y bueno, yo le solté un palabra, que igual está fuera de lugar, pero los nervios, la histeria, viendo como mi mujer estaba tiritando, que no la atendía nadie, etc. Hasta el lunes no. Bueno, y esa misma mañana tuve que buscar sitios donde poder estar porque nadie nos atendía. No, es muy cuestionable el poder estar ahí. De hecho, el ayuntamiento tuvo muy poquita sensibilidad, por no decir ninguna, con los diferentes afectados. Mari Carmen, ¿usted todavía siente, no sé, ansiedad, tiene pesadillas, revive ese momento, en fin, escapando de su control el momento en el que lo vive? ¿Pasa todavía más los ratos? Yo, por ejemplo, por la noche no puedo dormir con la luz apagada, porque es que me viene la imagen del chico, como sé qué, se está quemando la ventana pidiendo auxilio. No se han desamparado en todo momento, porque el ayuntamiento no se ha portado como se tenía que portar, porque yo ahora no estoy viviendo ahí, estoy viviendo, ya te digo, en casa de una vecina, en un sofá, con mi hija ahí viviendo, he podido sacar cuatro cosas de casa y a mí me parece ilógico cómo se han portado, porque yo creo que el ayuntamiento tiene bastantes pisos desalojados para, por lo menos, a la gente, hasta que se arreglaría el edificio, poder estar viviendo ahí, porque psicológicamente eso no puede ser bueno. Yo no estoy viviendo ahí, estoy mal. ¿Y han pensado en pedir ayuda psicológica? No sé si la han pedido al propio ayuntamiento. A ver, yo soy, aparte de ser el presidente de la comunidad, y como presidente de la comunidad fui al ayuntamiento el martes, siguiente al incendio, fui a pedir ayuda, porque como no nos la prestaban y pasaban de nosotros, porque yo veía a mi mujer directamente, la veía muy mal, psicológicamente hablando, fui a pedir ayuda. Entonces, registré un decreto que tengo aquí, registré, y gracias al cual el ayuntamiento nos ha atendido, pero no solamente esto, y fui a todos los partidos de la oposición a pedirles ayuda. Todos se pusieron de parte, todos, y por su vez, les registraron ellos otra petición. Gracias a ello, al día siguiente nos llamaron las asistentes sociales y nos llamó el ayuntamiento. Para atendernos y una mesa, que es lo que pedíamos con todo el ayuntamiento que se pondría a nuestra disposición. Bueno, el viernes, ocho días después, vinieron las asistentes sociales. El alcalde tiene tan poca sensibilidad que dijo que había estado viendo a los enfermos, y los enfermos, a día de hoy, le dicen que no ha estado ahí, que no le conocen en el hospital, en los más graves, que no le vieron. Entonces, esto lo registramos nosotros, y gracias a eso, junto con lo que ha hecho la asociación de vecinos, aquí presente, lo registramos en nuestro papel, junto con lo de la asociación de vecinos Villamor, junto con lo que ha sacado después y lo que nos ha dado el ayuntamiento, el decreto que ha hecho el ayuntamiento. Los papeles que nosotros aportamos aquí son lo que nos ha dado el ayuntamiento, no nos ha dado nada más. Nos ha mandado unas asistentes, decía que estaba un rato conmigo, y el vecino que han sacado ustedes ahí, que estaba en camilla con oxígeno, todavía no sabe lo que es su hija, no sabe lo que es su hija, que necesita psicólogo infantil y todavía no lo tiene. Mari Carmen, usted nos ha dicho que tiene una hija, ¿no? ¿Ella cómo lo está viviendo? Mi hija en ese momento, gracias a Dios, no estaba cuando le incendio, que estaba con su padre el fin de semana, y no estaba. Gracias a Dios, no lo ha visto, hoy en día quiere subir a ver su habitación y yo no la dejo subir, porque su habitación, sus juguetes, todas sus cosas, todas sus pertenencias están todo destrozados, y a mí lo que me parece es poca humanidad por parte del ayuntamiento que nos han tenido dejados de la mano de Dios, desde el principio hasta ahora. Luis Fernando, Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Guero Arte, nos acompaña el psicólogo Chema Ibraín, arrachal de nuevo, Chema, para analizar las consecuencias del estrés postraumático. Como les comentaba, el barrio Baracaldes de Luchana sigue intentando recuperarse del incendio que sufrió el pasado 18 de octubre. Les cuento, se incendió un edificio de viviendas y en concreto, quien estaba en el tercer piso, el vecino, envuelto en llamas para huir del fuego, se vio obligado a arrojarse por la ventana de ese tercer piso. Falleció en el acto y los vecinos, más allá del shock por el incendio, sino viendo también el shock que les provocó el fallecimiento, la muerte de su vecino, pues hay algunos de ellos que no se sienten con fuerza psicológicamente para regresar a su hogar. ¿Es normal, Chema, que después de haber sufrido una vivencia de este tipo, uno esté en shock? Es normal, si la vivencia ha sido fuerte, lo suficientemente fuerte, digamos extrema, donde ha visto peligrar la vida o lo ha vivido en primera persona, entonces forma parte, digamos, de una reacción del organismo natural. Cuando alguien se ve en peligro extremo, toda la actividad cerebral va en una dirección y se puede quedar bloqueado y la alarma, si no se desactiva, queda de alguna manera establecida y en cualquier momento se repite. Es decir, el cuerpo queda como en esa fase de alerta de por si vuelve a suceder, yo estoy físicamente en una situación anormal. ¿Qué síntomas anormales tiene esa situación física de alerta en la que se pone el cuerpo? Sí, bueno, hay una temperatura corporal, normalmente una sudoración, palpitaciones, digamos que hay una especie de alucinación en el sentido de revivir o repetir el miedo a que se vuelva a producir esa escena, incluso a veces se generaliza a otras situaciones donde puede estar en peligro, situaciones fóbicas, se generaliza de alguna manera el miedo por la existencia, por sobrevivir. Hay gente que puede pensar, bueno, pero es que en los primeros días, después de un shock de estas características, parece lógico, ¿no? ¿A partir de qué día deben disminuir esos síntomas y a partir de qué día, si no disminuyen, nos preocupamos? Ajá, depende de la vulnerabilidad o la resistencia o la tolerancia a la frustración, al propio shock de la persona, depende de varios factores, de la propia intensidad del estímulo que ha provocado esa respuesta del organismo. Pero bueno, podríamos decir que de forma natural, en un mes, más o menos, la mayoría de las personas lo pueden ir recuperando la actividad normal, aunque puedan estar sensibles hasta hacia ese tipo de estímulos, ¿no? Pero, Chema, ¿y si en un mes no se asimila? Si en un mes no se asimila, como periodo máximo, ¿qué hacemos? Entonces es cuando se puede hablar propiamente de estrés postraumático, que puede ser agudo sin duda de un mes a tres meses, o puede ser diacrónico, si a partir de los tres meses continúa. Lo que hay que hacer desde el primer momento es facilitar, aparte de unos medios a las personas, como antes han comentado algunas de las personas que ha hablado, es facilitar medios también de tipo de apoyo psicológico, para que la persona pueda expresarse, desahogar la parte emocional, que suele ser la que también bloquea a uno, y desde ahí poder re-elaborar o re-enmarcar, re-encuadrar esa situación de una manera más positiva, digamos. ¿Y con los niños qué hacemos? Porque hay niños que estaban en el momento del incendio o niños que no estaban, pero tienen que regresar a una casa totalmente quemada o con el recuerdo de un vecino que ha fallecido cuando se tiró por la ventana. ¿Hay que tener especial atención? ¿Los ritmos son distintos en el caso de los chavales? Depende, no hay una respuesta uniforme. Los niños también tienen otras formas naturales de poder sacar esa atención, pero bueno, en cualquier caso también atención psicológica. Desde el primer momento, desde cuando se pueda intervenir, no hay que dejar pasar el tiempo. En el caso de este incendio en el barrio de Luchana, ¿los vecinos tienen que volver cuanto antes a su vivienda porque eso les va a ayudar a superar la situación de ansiedad en la que viven o no es lo más aconsejable? Es que también depende. No hay una norma general para todos. Hay personas que al día siguiente, por decir así, pueden ir y no sucede nada especial. Sin embargo, depende de cómo haya vivenciado alguna otra persona ese shock o esté destresada, sería aumentar aún más tensión el, digamos, presionar a que vuelva de inmediato. Entonces hay que medir en cada caso los tiempos. Hay que dar tiempo también.